Hola, yo soy Omar Olvera y les saludo como cada semana. La sociedad mexicana ha dicho fuerte y claro, tienen un cambio y han votado por la transformación de México. Hoy, nuestro país inicia en muchos sentidos una etapa de reconstrucción, de reconciliación. Debemos entender que nuestra democracia va mucho más allá que una jornada electoral. Debemos comprender que no existe ningún líder, ningún candidato que nos pueda llevar al futuro que queremos si no comenzamos por trabajar juntos desde nuestros espacios cotidianos. Hoy recuerdo la obra La cultura cívica de Almond y Berba, en donde dice que la cultura política ideal es aquella en donde la ciudadanía participa sin importar que sean o no tiempos electorales. Es aquella en donde los mexicanos nos unimos para participar activamente y formar parte de las decisiones del país. Ayer, Andrés Manuel López Obrador ganó con contundencia la presidencia de la República. Escuché con mucha atención su discurso y ahora nos toca ser críticos. Nos toca más que nunca ser una oposición responsable y permanecer atentos. Permanecer atentos a que la educación en nuestro país no tenga un retroceso, que la confianza que hemos generado al mercado y al mundo no disminuya. Tenemos que ser vigilantes de que la corrupción efectivamente se termine. Ayer López Obrador decía que iba a haber libre empresa, que iba a haber libre asociación y promoción de las ideas, que iba a haber expresión libre y sin ataduras. Yo quisiera decirle al hoy presidente electo de México que todo eso ya nos lo garantiza la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso, hoy más que nunca, tendremos que ser críticos y permanecer atentos a lo que dicte este nuevo gobierno. Les saludo con mucho cariño. Mi nombre es Omar Olvera. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias!